Y se acerca el Día del Padre, por eso hablamos con un gran artista quien hace pocos días anunció la gran noticia de que se convertirá en uno. El cantante de salsa Andy Caicedo reveló hace unos días que será papá de una niña y nos comentó para él qué significa este nuevo rol en su vida. Es algo muy bonito, tener la bendición de dar vida es algo lindo. Y para celebrar esta noticia invitó a los artistas Fernando Cancel, Willy Crespo y Basil para presentarse junto con él en la sucursal del Ciel. Más que a los padres es una invitación a las hijas, a las novias, a las mujeres que lleven a sus papás a pasar un buen momento en familia.